aquí estamos aquí estamos grabando grabando vamos a poner el café oscuro está opaco ah estoy haciendo un montón de cosas amigos Ayer hice Quesadillas, mira Está rico Voy a llevar Un de mi mamá Sí, yo hago quesadillas, a mí no es como pueda Pero yo ahí les hago Ahí hago quesadillas Y hago así, mira Y se pegan estas cosas Yo no sé por qué se pegan ¿Qué contener es así o no sé? Cuesta hallarse uno con estos bolados para hacer pan Pero luego vamos a ir a comer No hay problema Mando Esto, mira Cómo me cuesta encontrar Me voy a acostar En cuanto a nada Tengo Papel Para comer Me cuesta Allá, este papel. Un de encima del otro. Pues me compré un dólar para el teléfono, para grabarle. Como decía, va esto. Y me fui al dólar y ahí lo encontré. Ya le puedo enseñar la caja. Puedo grabarlo, si lo desea, puedo grabarlo donde sea, así que sea. Puedo grabarlo. Puedo grabarlo. Para el cafecito. No quiero. No te lo voy a poner en la mesa porque yo no me voy. ¿Qué? No te lo pido con el gato. Me he retrasado. No he hecho el desayuno. Fui a la calle. Me lo compré. Me lo compré en una segunda. Me costó cinco dólares. Pero no me cae para así. Cuando hago puro, no cae arriba de acá. Es alto. ¿Pero bien? Buenito para cuando la te, cuando la junco un poquito. Ya. Vamos a poner por la... Vamos a poner por ahí. Ay, tengo tantos chunches por lado, miren. Tengo un montón de cosas. Tengo que lavar. Tengo que... Tengo que lavar. Tengo que lavar. Tengo que lavar. Escojo una manya luz. актиra. Baja el huevito Baja el huevito Baja el huevito Ayer compramos Me gusta comer Y me acabo el francés Así que hoy quizás vamos a empezar a comprar Baja el huevito 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 esto se le quita porque esto es hule ok no lo vayan a dejar allí porque eso es malo se van a ahogar aquí les aviso por los niños revisen que no tenga volado yo no reviso vamos probando probando al ciccio no funciona va miren mi hermosa estoy dejando de verde espérense que sigue bien eso mmm me gusta me gusta bastante tengo un poquito de coco está lindo el día gracias a Dios no nemo a mi no nos cae la nieve ay no pero está frío está helado a ver si me escuchan tal vez les hablo muy suave pero bueno ahí vamos uno en la mañana amanece como ronca a ver amanece como ronca no se mira no se porque los quiero no me caen no se puede ay no se me caen la cebolla la cebolla la mancha de esto Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Los niños tienen que sustentar para que no les dé hambre cada rato. Se me cae el pelo, amiga. Se me cae el pelo. 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 ayer me hice pancito un poquito de huevos con unas tortuguitas calientes y un cafecito y un pan vamos a ver bien fritillo no lo vayan a dejar aguado a mi no me gusta aguado a mi no me gusta aguado aguado rico de salino así las ayunamos todas miren mi frijol duros tostaditos a mi no me gustan no es que estén duros duros tostaditos vamos a abrir vamos a abrir aquí tengo frijoles cocidas por eso lo he hecho mañana o el domingo vamos a hacer un domingo vamos a hacer bueno pues así que si quedo miren espérenme ya si quedo ve aquí están y aquí están mis frijoles así que este bueno pues los voy a ir dejando amigas y amigos espero que todos estén ay se me estrabo esto espérenme espérenme amigas que miren se me estrabo se me ha destrabado déjenme poner déjenme ahí está vénganse cuesta cuesta ponerlo amigas cuesta cuesta pero bueno aquí está mucho bueno pues espero que le guste lo que hice este nos miraremos otro día con videojito que Diosito me los bendiga me los proteja se me cuidan mucho ok cuídense 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 bendiciones para todos ustedes para todos mis amigos queridos y para mi familia que Dios me los bendiga y me los proteja así que gracias por ver mis videos y nos vemos bye bye